hola amigos nicotecnianos en la clase de ahora les voy a mostrar bien el uso de las herramientas cómo se usan cómo funcionan vamos a hacer una especie de visión general como para que sepan qué es lo que disponen y que empiecen a hacer los primeros pinceladas o trazados como para divertirse y jugar un poco siempre creo que lo mejor es empezar probando rompiendo dando la vuelta desarmando armando hasta que más o menos uno le toma la mano y después ya sabe qué tiene para elegir y cómo funcionan más o menos las herramientas no nos vamos a ser expertos en herramientas sino que vamos a entender más o menos cuál es el uso de cada una son varias así que te pido que te hagas la chocolatada no sé lo que tomes el té lo que sea y te pongas cómodo cómoda y toques ahí pausa en el vídeo vayas retrocediendo avanzando hasta que más o menos puedas ir siguiéndome a la par lo ideal es que veas cómo lo hago lo hagas vos continues con el vídeo y así 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 hasta que vayas captando el concepto del uso de la herramienta lo que ves ahora es el programa mío que lo tengo abierto por defecto o por default como quieras decirle y yo te mostré en otro vídeo bueno a partir de la instalación y demás cómo hacer para mover las ventanas y todo eso vos puedes configurar el espacio de trabajo según tu comodidad si te pasa que no encontrás alguna ventana puedes siempre encontrarla desde lo que es el panel de preferencias y paneles acá están todas las ventanas como te había mostrado antes y si no mucho más simple cargas acá en espacio de trabajo el tipo de espacio de trabajo para que esté más cómodo yo tengo acá el que dice default después vas a ir acomodando el tuyo ahí lo cargo y vas a ver que no pasó nada porque ya estaba en ese panel en ese en ese formato no muy bien lo que vamos a hacer ahora es crear un documento con las propiedades y después ver todas las herramientas así que tranqui calma tranqui pang y ahí acomodate si vamos que el tiempo es nuestro muy bien a ver bueno primero principal vamos a crear un archivo nuevo toda esta barra de menús va a ser bastante útil principalmente lo que es archivo vamos a crear un archivo nuevo acá está y acá le vamos a dar las propiedades del documento tenemos varias plantillas o formatos por si quieres trabajar en otro tipo de cosas para por ejemplo para pantallas para animar bueno acá tienen para cómic por ejemplo si en mi en nuestro caso que en mi caso va a ser el tuyo también si vamos a trabajar en tamaño de imagen vamos a darle una medida es decir vamos a decirle al programa bueno con qué formato de hoja vamos a trabajar así que vamos a abrir acá y buscamos el que se llama a4 300 ppi tocamos ahí y listo se activa esto que significa que estamos trabajando en una hoja que tiene este tamaño y este tamaño te va a resultar un poco raro porque este tamaño es el tamaño de píxeles píxeles es son los cuadraditos los puntitos que están en las pantallas si acercas la cara cerca de la pantalla en la que estés vas a ver cuadraditos muy 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 chiquititos esos cuadraditos son los píxeles y es una unidad de medida como centímetros metros un tema aburrido no importa ya lo sé así que lo más fácil es es hacer para entender esto que dice anchura en píxeles no sé qué historia bueno acá en píxeles cambia y pone centímetros de esa forma es mucho más fácil es un idioma más humano entender esto porque acá vamos a entender que nuestra hoja mide 21 centímetros por 29,7 centímetros en la hoja de imprimir que tengas en tu casa o que se imprime en cualquier negocio la más común de todas esto es importante la resolución porque es la calidad que va a tener la definición de tu dibujo es importante que quede así después para lo que es pantalla y todo lo demás ya lo vamos a dar por lo pronto trabajamos así la hoja acá le podemos decir que esté o pareita o acostada hace como esto quieras vos yo la digo así paradita y listo vamos a dejar todo como está y toco acá crear ahí crea el documento crea el archivo crea la hoja y ya está lo ideal te recomiendo siempre que vayas guardando el archivo el trabajo porque no sea cosa que se corte la luz se cuelgue el programa pasa alguna cosa rara y te quede sin el avance o tu progreso así que acordate de ir archivo guardar como acá lo que vas a hacer es guardar en el dibujo si le pones un nombre por ejemplo clase herramientas por ponerle algo y vamos a guardarlo en el formato de archivo crea si archivo crea es el archivo original de este programa así que acá vamos a poder todo el tiempo volver guardar los cambios y continuar con nuestro trabajo siempre una vez que quieras enviarme tu trabajo o enviarlo a algún lado en vez de guardar como crea lo guardas como jpeg este que está acá esto lo que hace es guardarte el trabajo como una imagen como una foto común y corriente y está muy bueno porque lo puedes enviar a donde quieras pero el decre lo que te permite es constantemente volver al archivo este y trabajarlo todas las veces que quieras así así que ahí lo guardo y ya está quedó guardado ahí guarda el documento listo se guardó voy a ir trabajando en este proyecto y cada avance que hago que me interesa simplemente voy a archivo y guardar guardar como es sólo para el principio lo importante es al principio hacerlo y una vez que vas continuando simplemente acá con guardar ahí listo ya se guardó el progreso espectacular bueno vamos a ver ahora las herramientas así que pónganse todo el mundo cómodo no te digo que con pochoclos no para tanto sí pero sin una buena silla con un buen almohadón porque nuestro trasero va a tener que pintar la línea y porque no va a llevar un rato esto lo importante es que es un chiste lo importante es que una vez que entendamos esta parte el resto de dibujos que hagamos en la semana y en el próximo durante el curso va a ser mucho más sencillo de entender bien así que yo sé que las primeras clases son tal vez las más aburridas son las más densas pero es como la rompiente del mar una vez que pasas la primera ola más fuerte de la orilla ya después adentro del mar es más tranquilo navegar es el desafío más grande pero vamos así que con toda la onda mira muy bien nuestro espacio de trabajo se divide o podemos dividirlo como en tres zonas la zona acá del lateral izquierdo o la zona izquierda donde están todas las herramientas con las que vamos a pintar trabajar y demás la zona superior que son toda esta parte de menús y también esto que está acá arriba sí y la zona acá de la derecha que son estos paneles o estas ventanas aunque toda la interfase se pueda customizar o configurar para tenerla como nosotros queremos en principio se divide así el programa vamos a poner la atención a las herramientas que están acá y también vamos a poner la atención a algunas ventanas están acá así que vamos en primer lugar a configurar el espacio de trabajo primero lo que voy a hacer es estirar un puesto un poco para acá estiró esto un poco para acá para que sea bien y listo vamos a configurar primero lo que es estas ventanas de acá bien lo que es selector de color si lo vamos a usar genial lo vamos a dejar ahí acordate tengo cargado el espacio de trabajo este default este tengo yo carga el mismo este lo vamos a necesitar si las capas la vamos a necesitar si los pinceles por ahora no los vamos a necesitar así que simplemente tocas la cruz que está acá viene a la derecha ahí y cerramos esa ventana pero fíjate que acá hay un panel lo voy a mostrar con un zoom acá tenemos una solapa o ventana o pestaña como quiera decirle de que hay otra pestaña que es el activo viene para adelante si tengo dos pestañas puestas en este sector esta pestaña de opciones de herramienta la vamos a necesitar va a ser muy útil así que con este iconito que está acá la vamos a sacar de acá adentro truco ahí está acá está y la vamos a colocar en otro lugar bien vamos a colocarla uy se me puso que arriba mira ahí está vamos a colocarla uop por acá abajo ahí está ahora sí tenemos arriba lo que es selector de color en el medio capas y abajo de todo herramienta y opciones de la herramienta bien estas cosas van a ser como las más importantes bueno vamos a vamos a ver algunas algunas cosas las capas creo yo que es uno de los recursos más importantes a usar y entender no solamente en este programa sino en todos así que mira vamos a prestarle un poco atención agrando acá un poco y vemos las capas son como las hojas de los libros vos imagínate un libro en un libro tenés la primera hoja la segunda hoja y así la hoja más importante es la que está primera de todas o arriba de todas en el libro la número 1 acá pasa lo mismo imagínate la capa 1 es como si fuera la hoja 1 de un libro está encima de todo y esta capa va a tapar la a las que están por debajo tenemos además otra que llama background que en realidad significa fondo que como si fuera la mesa donde te apoyas si a veces es útil a veces no es útil tiene un candado que esto nos permite decirle que no no podemos trabajar en ella o si podemos trabajar en ella por defecto viene así vamos a dejarlo así acá está la capa bien capa 1 le doy doble clic y voy a escribir acá dibujo enter simplemente le cambió el nombre a la capa para saber yo que voy a trabajar en esta bien este iconito que está acá es bastante interesante porque si lo toco le puedo decir qué tamaño quiero que tenga esta ventana de capas si no puedo ser bien grandota o más chiquita como para que estés cómodo si o cómoda y te asegures ver bien las cosas porque hay veces es tan chiquito esto que no se ve mucho o depende la pantalla que tengas fenómeno acá abajo hay un icono de un más este más si yo lo toco me agrega una capa nueva fíjate voy a hacer más espacio acá más espacio acá una capa nueva capa 2 cada capa nueva se va a hacer hacia arriba hacia arriba hacia arriba así si yo me pongo en esta capa y hago clic acá me pone una capa encima de la que estoy ahora fíjate ahí está si me pongo acá y hago una capa me la pone por ahí encima fíjate tengo capas totalmente al pepino dando vuelta por ahí no voy a usar así que lo que hay que hacer es elijo ésta que es la capa que quiero borrar toco acá el cesto de basura y chau se fue cesto de basura chau se fue cesto de basura chau se fue listo al lado de esta de este iconito del más hay una flecha que te muestra que hay más opciones de esta herramienta hay muchas no te vuelvas loco no te vuelvas loca porque vamos a usar la capa esta que es la común y corriente que es la capa de pintura sí y además también vamos a usar lo que es capa vectorial está tan te suena conocido esto fíjate esta es la que tenemos acá de dibujo es una capa de pintura pero también vamos a activar acá capa vectorial y a ésta le damos doble clic y le ponemos vectorial enter listo fíjate voy a hacer un zoom para acercarme fíjate la capa de dibujo tiene como un lapicito y la capa vectorial tiene como unos puntos o nodos si los nodos son los es la intersección entre las líneas o sea es es un punto básicamente ya lo vamos a dar muy bien ahora sí fíjate depende en la capa en la que yo me paro es la que puedo trabajar si vamos ahora a prestarle atención a lo que es por ejemplo lo que es dibujo solamente por un por el momento listo acá déjame que bajo esto un poquito acá tenemos el selector de color que depende el color que vos quieras trabajar lo vas a llevar podés modificar la rueda de color elegir el color que querés si no es no hay ningún problema con esto espectacular acá arriba vamos a centrar acá arriba tenés los colores que están en uso tenés estás usando color rojo y tenés como de reserva este otro color que está acá abajo vos puedes cambiar los colores desde este panel de colores o si no también puedes hacer clic en estos botoncitos en esos en estos iconos y ya para configurar los colores que querés por ejemplo el color de adelante esto se llama color de frente y el de acá atrás abajo se llama color de fondo el color de frente lo voy a dejar en un rojo acepto y ahora hago clic en otro en el de abajo y color de fondo voy a elegir un verde aceptar fíjate color de frente rojo color de fondo verde si tan simple como es muy bien fíjate que estas flechitas lo que hace es cambiar con qué color querés trabajar si con el verde con el rojo yo acá estoy como pasando es color es como trabajar con dos colores el principal y el secundario si lo vas alternando cambiando constantemente así que fíjate por ejemplo ahora tengo la herramienta pincel pintó un poquito y automáticamente con este toco y ya me cambia el color preparado que tenía de antes y es una especie de forma rápida voy a volver hacia atrás para eliminar esto con editar deshacer o si no también con esta flecha que está acá que deshago los pasos volvo para atrás listo estoy de nuevo en cero listo con respecto a lo que son los paneles del lado derecho eso es lo más importante la ventana de capas vamos a trabajar con una capa de dibujo y una capa vectorial ahora nos quedamos parados en la capa de dibujo sin embargo fíjate que cuando yo me paro en dibujo o en vectorial la ventana que está abajo que son opciones de la herramienta cambia porque porque cada herramienta que vayamos a seleccionar nuestra ventana de opciones de herramienta va a cambiar fíjate ahí elijo otra herramienta mira cómo cambió elijo otra herramienta mira cómo cambió entonces depende cada herramienta que yo agarro la ventana de opciones de la herramienta nos va a permitir modificar las configuraciones de la herramienta actual y eso es un tema a tener en cuenta listo bueno ahora por lo pronto nos quedamos en dibujo y listo dejamos estas tres ventanas dejamos esta parte de arriba bueno ya te había mostrado que acá podemos trabajar con la opacidad o transparencia del color el tamaño del pincel si podemos podemos convertir el pincel en borrador acá también eso como lo básico no hay problema ya está ahora vamos con lo importante que son las herramientas de acá a la izquierda bien están muy chiquititas así que las voy a agrandar un poco clic derecho sobre algún icono de ellas y acá le digo el tamaño que quiero que tengan por ejemplo le digo 48 x 48 es como demasiado grande no no me gusta clic derecho voy a decir 22 x 22 como para que sea bastante bastante grande excelente quiero que veas que nuestras herramientas se dividen como por filas cada fila de herramienta para que me acerco un poquitito y ahí está fíjate que como una especie de línea esa línea separa esta fila de esta fila de esta fila de esta fila y así 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 cada una de estas herramientas o esta fila de herramientas tiene como una función distinta por ejemplo las de acá arriba son para trabajar con objetos vectoriales ojo 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 este programa es bastante amplio bastante grande y también tiene la posibilidad de trabajar con herramientas vectoriales así que los que hicieron el curso de ilustración vectorial esto les va a resultar bastante conocido y encima útil así que ojo con eso si no hiciste el curso de herramienta de ilustración vectorial te aconsejo que lo vayas a ver porque está bueno y es muy complementario con esto así que acá podemos seleccionar objetos vectoriales escribir texto hacer modificar los nodos de lo que hacemos pintar también después tenemos las opciones de pintura con pinceles que lo que vamos a hacer más adelante y si no también con formas o también con pluma si como habíamos visto en el curso anterior que lo vamos a ver ahora también tenemos herramientas de transformaciones para transformar el objeto cuando traemos por ejemplo alguna foto de un dibujo nuestro para redibujar o dibujar esto nos va a permitir acomodarlo bien en el espacio de trabajo transformarlo y demás otras herramientas de degradado de pintura y cosas adicionales que no vamos a llegar a ver todo porque las funciones son bastantes otras de medición y imágenes de referencia que esto no lo vamos a usar y esto que estaba está acá abajo que si es bastante importante que son herramientas de selección esto nos va a permitir decirle al programa que queremos trabajar con ese pedacito de la imagen en particular y no con toda la imagen y es muy útil para cuando tenemos que trabajar por ejemplo con reflejo con oscuridad con luz un montón de cosas y esto que ya lo muestro siempre de principio zoom y desplazarse en el documento bien así que vamos a ponerlos en acción muy bien vamos a trabajar primero por ejemplo con esta herramienta de pincel si pincel como te había mostrado antes es simplemente el pincel y va a tratar de respetar te depende como más la mano como misma no se mueve mucho fíjate que parece una cosa así como media extraña así que vuelvo hacia atrás para eliminar esta parte listo es el pincel si el pincel lo vas a vas a poder elegir diferentes pinceles del panel de pinceles pero no es la idea ahora pero si está bueno saber que puedes modificar el tamaño ahí lo hice más grande lo puedo volver y bajar puedo subirlo más si entonces vas pintando como quieras la otra cosa sino también es bajar la opacidad que en realidad la transparencia fíjate mientras menos opacidad tenés más transparente es pero cuando lo voy pensando uno encima de otro va tomando como el color original ese verde en este caso que es el verde si si yo doy vuelta y cambio mi color al rojo ahí está ahora pinto con rojo fíjate más veces pasos el rojo sobre este a esta traslucidez digamos más oscuro se va poniendo y esto está bueno a la hora de pintar más adelante para trabajar con luces con sombras y demás así que la opacidad y el tamaño del pincel es está bueno a tener en cuenta ok genial eso con respecto al pincel ya después vamos a ver más configuraciones adelante bueno todo este mamarracho que hice lo tengo que eliminar para eliminarlo hay hay varias formas pero voy a elegir la más sencilla que es esta quiero eliminar todo lo que hay en la capa de dibujo que no me sirve pero me quiero quedar con la capa de dibujo porque necesito seguir pintando en la capa de dibujo solamente quiero borrar el contenido así que voy a seleccionar acá arriba el menú seleccionar le digo que me seleccione todo ahí está fíjate que como una como una especie de límites que van y que vienen se mueven eso significa que la selección está seleccionando todo ok y en el teclado de tu cómputo que vas a suprimir la tecla super del teclado que suprimir borrar pim y se borra todo el contenido cada vez que uses las herramientas selección después de usar la herramienta selección tienes que ir a selección seleccionar deseleccionar y eso lo que hace es que se vaya la selección y es importante que hagas eso porque si no después nada se te va a complicar mucho para trabajar así que automatizarte robotizarte en que después de trabajar con selecciones vas ahí a seleccionar deseleccionar tan simple como es ahora sí podemos ir trabajando bien todas estas herramientas que están acá nos van a permitir pintar si ésta nos permite pintar si tenés un lápiz digital así buenísimo si no podemos usar esta por ejemplo que es una línea esta línea esta línea hago clic y arrastro y lo que me permite es dibujar con líneas pero mucho cuidado con esto estoy pintando con el color que tengo activo que en mi caso es el rojo y con un tamaño de acá arriba que dice 27 si yo subo esto y vuelvo a trazar fíjate que ya el tamaño cambia entonces esto es una forma para guiarte o para ayudarte si quieres ya empezar a hacer algunos dibujos y así que deja el tamaño que más o menos te interese y lo vas haciendo igual que acá cambiar de color rápidamente con esto o en tu panel de selector de color bien entonces solamente pintamos con líneas de a una línea por vez voy a seleccionar todo seleccionar seleccionar todo borro con mi teclado el super suprimir ahí está se borró todo y vuelvo a seleccionar de seleccionar ahora sigo trabajando que puedo hacer puedo trabajar con una forma cuadrada tras un cuadrado y fíjate que se trazó el cuadrado verde con este tamaño de que tengo activo de 27 si yo lo subo pasa exactamente lo mismo si entonces vas como combinando la configuración de la herramienta ok genial voy a continuar también con el círculo este elijo el círculo voy a cambiar de color al rojo y fíjate atrás un círculo ahí está lo mismo cambio el tamaño si quiero lo mismo con la opacidad mira puedo cambiar la opacidad subo el tamaño y fíjate y fíjate que es traslúcido y al ser traslúcido se empieza a ver lo que va un poquito atrás porque es un poco transparente eso está bueno si la otra cosa es que al hacerlo las formas siempre las formas no son proporcionales fíjate el círculo queda medio deformado si quieres que sea proporcional o sea que mantenga la forma deja apretada la tecla shift de tu teclado y eso lo hace proporcional o sea que mantenga la dimensión la proporción ahí mira pim ahí está entonces ahí quedó genial voy a ir a primero bajo la el tamaño del grosor que es muy grueso para mi gusto lo dejo en un 20 algo por ahí 20 algo ahí 25 no está mal y voy a borrar todo este contenido de vuelta yo podría borrar la capa si con este tachito basura pero después siempre tengo que estar en alguna capa para dibujar y voy a dibujar en la capa dibujo porque no puedo dibujar en la capa vectorial mira lo que hago si yo elijo la capa vectorial e intento pintar con un pincel no me deja es sólo para cosas vectoriales así que necesito una capa por lo menos para pintar así que por eso voy a seleccionar seleccionar todo y borro porque siempre quiero dibujar acá vas a ver que acá figura rara la capa esto esto significa de que hay contenido quedó algo en en el documento en en la capa está escondido vamos a encontrarlo a ver seleccionar de seleccionar fíjate es raro no porque estas otras capas están como cuadradas y acá yo no veo nada bueno esto sucede por lo siguiente agarro la herramienta de mover muevo lo que pueda existir y acá traje un pedacito que en realidad fue algo que pinté y como quedó por fuera de la hoja existe pero no se puede ver pero por suerte acá mi ventana de capas me delato que algo había y era esto así que nada y lo borro simplemente con la herramienta suprimir y ya está con esta herramienta mover si movemos los elementos acá en la hoja igual ahora lo vamos a volver a ver vuelvo con la herramienta de círculo que estaba antes listo estas son como herramientas de pintura de forma básica cuadrado círculo esta que está acá que hace esto bueno esto que está acá es como un polígono lo que hace este permite pintar estoy pintando con rojo con un tamaño 25 píxeles el pincel allá arriba si acá arriba dice esto lo que me permite generar formas a mi gusto mira lo que yo quiero lo puedo hacer pero necesita que el la última línea se conecte con el principio ahí mira ahí ves ahí se conecta con el principio me indica con un circulito y conectarme a mí acá y ahí la conectaste cuando la conectas se cierra el dibujo y ya el dibujo está hecho si yo por ejemplo quisiera hacer una forma solamente hasta acá y la quiero terminar tocó la tecla enter pero siempre esta herramienta va a generarte una forma cerrada si tal vez si esto no es lo que vos querés puedes hacer lo siguiente con esta herramienta que está acá al lado es prácticamente la misma con la diferencia para que tocó escape para cancelar este trazado mira escape con el color verde para que se note la diferencia con esta herramienta lo que hago es lo mismo hago clic 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 voy trazando lo que yo quiero pero cuando digo bueno hasta acá lo quiero dejar tocó la tecla enter y no me cierra la forma entonces acá ya vas viendo que te conviene usar y cómo combinarlo según el dibujo que tengas listo así que estas dos de poligonales está muy buena así vamos a ir a seleccionar seleccionar todo borro con suprimido de mi teclado listo seleccionar de seleccionar por las dudas voy a ir archivo y voy a guardar así me guarda mi progreso hasta acá listo sigo tenemos las herramientas de curvas decir estas son muy parecidas a lo que es las herramientas de vectorial también esto lo que hace es bien me permite dibujar como las anteriores con la diferencia de que fíjate son líneas con nodos cuando yo hago clic y arrastro se transforma en una curva y esto está buenísimo fíjate ves porque me permite darle como esa sinuosidad de esa esa curvatura y si yo tuviera que hacer algún dibujo con formas si esto estaría bueno así que poder darle la forma que sea ahí sí así que está bárbaro está bárbaro y esta otra de acá es parecida pero es a mano alzada o sea haces clic arrastras y vas moviendo con la diferencia para que voy a cambiar de color a mira se me vino acá a esta con rojo está con la diferencia de qué trata de ayudarte en tu trazado fíjate que yo elijo el pincel y hago una y agua cada una es una vez ser una una es una es así queda como toda media chamuscada doblada media media en cambio con este lo que me permite es me ayuda cuando yo hago la s fíjate está media fea y suelto trata de hacerlo más sinuoso como que la curva sea más estilizada te ayuda bastante está bueno está bueno después hay otro más mira voy a seleccionar seleccionar todo borro con el suprimir del teclado ahí está seleccionar de seleccionar acostumbrate eso porque es muy común genial después hay otras más que también esta es este es un pincel que te permite dar como ciertos efectos es un poco bueno es un poco más avanzado para otras cosas así que nada yo solamente te muestro que existe o sea pues acá modificar acá abajo a la derecha en el panel de opciones de herramienta no se dice más arrastrar también tienes ángulo son como tiene como varias alternativas pero no es algo que vayamos a usar ahora y este otro no lo vamos a usar pero es divertido o puede que si lo uses que se llama mira pincel múltiple es muy divertido tengo mira tengo color rojo bien tengo tamaño 25 bien y acá abajo fíjate que dice opciones de la herramienta y está configurado más acá abajo de cierta forma para que achicó un poco mejor el espacio de trabajo y está configurado así como ves acá mira a ver lo que pasa cuando clic y arrastró está tan es como una especie de mandala no como como raro es muy divertido la verdad es muy divertido y esto puedes ir cambiando lo fíjate puedes cambiar el tipo de forma no sea que sea simetría que sean espejo y otros más también que te muestre el origen desde donde parte si que se hace punto de ahí puedes moverlo inclusive y puedes cambiar la rotación puedes cambiar la cantidad de pinceles porque mira ahora lo estoy haciendo con 6 para que vuelvo para atrás ahí está lo estoy haciendo con 6 pero le puedo poner más mirá le meto ahí 12 12 y ahora vuelvo a pintar fíjate está buenísimo no me diga mira es muy divertido le cambio de color y lo mismo y sigo y sigo y sigo y sigo bueno y así puedo estar todo el día y acá le voy cambiando la cantidad de pinceles bueno y así imagínate no está muy bueno la verdad que es muy divertido bueno saco acá a mostrar origen 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 así no molesta eso y este pincel está bueno podemos hacer como si fueran patrones es la palabra pero en realidad sería como si fueran viste viste las paredes o los azulejos de una pared que tiene como formas que se repiten eso es un patrón bueno acá podríamos hacer algo de eso para utilizarlo en algún recurso en algún dibujo alguna cosa está bueno ojalá que lo podamos usar en alguna cosa mientras tanto está bueno para divertirse vamos a selección seleccionar todo borramos vamos a suprimir y listo sin embargo veo que hay cosas ocultas por ahí a los costados que quedan no hay problema lo vamos a dejar ahí seleccionar deseleccionar excelente bueno vamos a a mira voy a dibujar algo rapidito como para que quede algo acá hecho así ponele aquí cualquier cosa listo y estas son herramientas mira demover esta herramienta te permite transformar todo lo que exista en este documento en esta capa por lo menos fíjate por eso ahí aparecieron de repente unas cosas estas cosas estaban por fuera de la hoja y esta herramienta de transformar y mover me dice che mira habían cosas ahí por fuera de ojo entonces yo digo ah es verdad y esto nada esto esto puedes reubicarlo acá en el lugar de trabajo acomodarlo achicarlo si ojo con esto mira ahí lo estoy deformando bastante para que no se deforme deja apretada la tecla shift de tu teclado y ahí se hace proporcional sería lo ideal y desde las puntas por acá abajo puedes rotarlo si así que lo dejamos por ahí ponele que por ahí y como lo quiero ahí toco enter si no quiero que se si no toco escape si ahí toco enter le digo que si si no con escape significa como que no y vuelve a como estaba antes listo ahí tenemos fíjate trajimos todo de vuelta dentro de la hoja espectacular esta otra que está acá es simplemente mover si mueve el elemento que nosotros le pedimos en este caso es solo este objeto si como estamos trabajando en la capa de dibujo vamos a ver los elementos de la capa de dibujo listo y este otro que está acá cuidado con este porque este lo que hace es que te corta la hoja si yo estoy trabajando con una hoja de 21 por 29 centímetros si yo hago una selección así con esta herramienta y toco enter lo que estoy haciendo es cortar en ese pedacito la hoja de 21 por 29 y me queda muchísimo más chiquita así que no está conveniente voy a volver para atrás con este tic vuelvo para atrás y recuperé mi hoja listo genial bueno estas otras herramientas que están acá no las vamos a ver tan tan de lleno porque por ejemplo está el degradado sigue que el degradado simplemente es de un color a otro tal vez nos puede ayudar en algún trabajo volvemos para atrás este icono que es parecido al de inkscape que lo que hace es que toma el color de referencia fíjate yo ahora estoy parado en un color como violeta me parece no sé qué es y yo hago clic por acá mantengo el clic como para ir tomando el color y suelto ahí suelto en el que quiero ahí está y es rojo bien entonces es como para elegir un color que ya está en la imagen después hay otra más como estos pinceles de ajustes que mejoran mejor en imagen pero esto es para otra cosa si no lo vamos a ver ahora y el bote de pintura que lo que hace es pintarte todo si o por lo menos todo lo que le digas ahora la vamos a usar igualmente estas otras que están acá abajo son unidades son herramientas de medición y bueno otras cosas más que tampoco la vamos a ver ahora no son muy importantes ahora así que la vamos a pasar la vamos a pasar por alto y esas que están acá abajo si son importantes que son las herramientas de selección es muy importante esto miren por ejemplo fíjate que acá arriba tenemos un menú que es seleccionar o sea para que la herramienta este para que tenga un menú propio seleccionar y esté acá abajo significa que es importante así que si es importante es un cuadrado en este caso lo que hace esto es tras una selección cuadrada y lo que le digo al programa es hey en concéntrate en esto entonces mira lo que pasa por ejemplo yo puedo agarrar el pincel voy a agrandarlo un poquito con tamaño de esta y voy y digamos que quiero pintar acá no puedo intenta no vas a poder porque porque le digo al programa que se enfoque en este pedazo solamente fíjate si hago clic acá y arrastro arrastro y llego hasta dentro de ese cuadrado ahí si se empieza a pintar ojo con eso mira me salgo y no puedo porque porque le digo al programa y concéntrate en este lugar y es de mucha ayuda para los trabajos que vamos a dibujar si lo mismo para borrar yo le digo bueno mira hago clic acá así hago esta selección y digo mira todo eso que te dije es bórralo o sea yo lo borro suprimir pero todo eso que te dije tocó suprimir se borró el resto no entonces la selección solamente trabaja con lo que le digas ahí elijo esto suprimir y lo mismo con el círculo el círculo es exactamente igual elijo un pedazo suprimir fíjate que también sale como deformado eh lo mismo con shift siempre sale como este escalado bien digamos en buena proporción bien así que elegís lo que querés borrar como este pedacito acá chao se borró y así con todo las herramientas que siguen son bastante similares por ejemplo esta fíjate que la forma es la forma poligonal es muy parecida a la que está acá arriba que de hecho es prácticamente la misma la función o sea clic 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 y hasta que no llego al punto donde inició fíjate que me hace como una especie de rondelito no la puedo terminar si yo la quisiera terminar antes que toco enter me hace el cierre automático de la forma y esto es lo mismo es muy útil porque vos le da la forma que querés digamos que quiero este pedazo si el otro no ves ahí está ahí le dije este lo borro y ya está se eliminó esta parte seleccionar de seleccionar siempre y esta otra que está acá también está buena porque es a mano alzada o sea en vez de hacer clic 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 solamente hago clic arrastro y y le voy diciendo bueno a ver este pedazo si suelto y se termina de hacer la selección y lo que le digo es justamente eso o sea ese pedazo que bueno que a ver borrarlo visto lo borré ya está y acá me quedó algo menos suelto a esta lo borré está bueno muy es muy útil es muy rápida está está muy bueno si tiene algunas cosas adicionales que no la vamos a ver ahora pero es es muy bueno y para dibujo la verdad que nos va a venir muy muy bien después hay otras más que no las quiero ver ahora porque ya hacer como empezar a tal vez confundirnos un poco pero tenemos la famosa varita mágica que nos va a ayudar a elegir algunas cosas posiblemente o decirle por ejemplo que nos haga selecciones a partir de un color que nosotros queremos a ver si nos deja acá ahí está mira vamos vamos a hacer un ejemplo rápido por ejemplo voy a agarrar el tel del múltiple voy a poner un color verde cambio el tamaño ahí elijo un amarillo ahí listo ponedle que tenemos varios colores veo como marracho el dibujo pero no importa la selección de colores similares justamente hace eso toco acá en el verde ahí está bueno bueno me elije bueno tengo que configurarla mejor acá de lo que es las opciones de acá pero me trata de elegir los colores similares esto tiene toda una lógica que bueno no me quiero meter ahora y como dije hay herramientas que por eso son para cosas más avanzadas ahora al usar elementos más bien básicos no se le ve la buena función o la función práctica de la herramienta así así que por eso no me quiero meter mucho con estas otras porque tal vez son son más para otros momentos u otro tipo de recursos o dibujos en principio las primeras no van a servir mucho las otras si llega a la ocasión las vamos a usar sí y aunque tal vez no las veamos del todo te puedes dar cuenta de acá esta simplemente es una selección en base a curvas si fíjate que si parece mucho a esta que está acá arriba y esta bueno selección magnética que también intenta intenta pegarse a lo que son colores similares pero ya son son otras cosas bueno ahí se me colgó un poquito el programa ay no me digas cosas que pasan fíjate yo les dije les dije que esa cosa suele pasar bueno ahí zafó estaba pensando mucho esta herramienta ven algunas herramientas te requieren bastante de la compu no responde ahora el programa bueno le exigí algo totalmente este sin sentido porque tampoco ameritaba ese uso de herramienta voy a esperar a que o se cierre o que se cerre el programa o que continúe vamos a ver qué pasa bien el programa se cerró así que lo abrí de vuelta pero por suerte me quedó acá documentos recientes documentos recientes si no en archivo también el reciente puede quedar por ahí lo abro de acá cosas que pueden pasar la tecnología es así chicos a veces es un poco traicionera pero bueno también puede ser por otras razones tengo muchos programas abiertos no sé el programa trata de de resolverme algo que le pedí que haga que tal vez no tenía sentido pueden ser varias cosas así que no se preocupen no es que les va a pasar a ustedes también es muy relativo pero por eso siempre digo ir guardando el documento y no fiarse de la tecnología obvio bueno muy bien vimos la parte de selecciones y vamos a trazar algunas cositas más pero antes fíjense una cosa yo voy a por ejemplo digamos digamos que voy a hacer un dibujo voy a hacer un dibujo simple por ejemplo voy a elegir color negro ahí está voy a elegir la herramienta de círculo tamaño de 40 píx les creo que va a estar bien en la capa dibujo voy a trazar un círculo así nomás algo bastante fácil ahí está voy a intentar ahora hacer una especie de de persona así algo bastante simple un cuellito ponele voy a hacer un cuerpo acá también ahí está ponele tampoco es nada del otro mundo voy ahora por ejemplo con este no con este que está acá si voy a voy a dibujar con las curvas de cierre si con una pluma empiezo acá clic 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 ahí clic ahí clic acá clic y arrastro para ser la especie del hombro digamos ahí y acá tal vez la mano si con la misma herramienta hago clic 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 los debo hacer más tipo en punta como para no complicarme tanto ahora ahí tin 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 y clic en el punto del inicio listo fíjate que estoy pintando con formas básicas yo les recomendaría que practiquen ustedes con lo mismo bueno el dibujo me quedó muy abajo se me complicaría hacerle los piecitos ahora así que lo que tengo que hacer es cambiar de herramienta agarro esta de mover subo esto ahí está no iba a decir casi digo subo para arriba pero es un poco obvio no listo voy a agarrar ahora este el cuadrado de vuelta voy a trazar acá una especie de pantalón o algo así ponele ahí truco ahí está y ahora agarro el de las curvas acá curvas de cierre ahí está más o menos así no se rían de mi dibujo ahí sé que se están riendo unas especies de botitas ahí ahí está fíjense que todo tiene el mismo el mismo grueso el mismo grosor porque acá arriba en tamaño es el mismo es el mismo para todo eso está bueno tenerlo en cuenta bien vamos a continuar voy a cambiar de herramienta voy con esta que es una especie de trazados a mano alzada fíjate que me quedo medio torcido ahí pero la herramienta me va a ayudar un poquito que es tan buena y lo hace un poco más curvado ahí está y listo y ahora vamos con lo que es la cara y la cara la puedo hacer de muchas formas por ejemplo vamos con esta idea a ver vamos a cambiar de herramienta ya usé la curva besier usé estas otras de acá vamos a usar esta que está acá la poligonal con la poligonal voy a trazar acá clic 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 ahí y ahí me gustó toco enter y se termina la forma vengo de este lado lo mismo clic 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 hasta acá enter y se termina la forma genial ahora vamos con los ojitos por ejemplo los ojitos los haría con el círculo mira un círculo ahí un círculo acá debería que enviarle el grosor si esto me sale por el tamaño acá del pincel lo debería cambiar pero lo voy a dejar así y ahora la boca que podría hacerla por ejemplo con 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 este con una curva de acá 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 y toco enter listo fíjate quedó hermoso mi dibujo bueno ahí tenemos el dibujo fíjense que el dibujo lo estoy trabajando en la capa dibujo que es en la que usamos herramientas de pintura no de la de vectorial que ahora la vamos a ver si en la de dibujo listo vamos a verlo un poco de forma esto vamos a ver un poco las herramientas que vimos antes si ya sé tienen razón le falta le falta el otro brazo no bueno vamos a pintarlo de paso lo corro debería achicarlo un poco para que entre mejor no así que cambio a esta herramienta y ahora desde la punta con el shift lo achico un poquito lo acomodo listo toco enter ahí se aplicó el cambio y genial y vamos ahora de vuelta a terminar de hacerle el brazo que va a estar bueno no sé así digamos que digamos que así para el caso toco acá click click y arrastro ahí está y otra vez la manito en punta ahí está ahí 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 bueno para para tengo que hacerle todos los dedos más o menos ahí está ahora sí bueno más o menos más o menos lo importante es que quedó ya está bueno vamos a pintar vamos a intentar pintar con tenemos primero con el balde de pintura mirá balde de pintura vamos a ponerle un pantalón de color esto lo bajo un poco color tal vez así medio marrón acá balde de pintura en la parte del pantalón genial los zapatos podrían ser un tal vez marrón más oscuro a ver si más oscuro ahí quedó pinto ahí pinto acá genial la remera de acá vamos a hacerle una especie de ah una camiseta argentina ¿qué les parece? se me ocurrió esa idea creo que sería más más así me parece ahí está no sé si tanto creo que es más azul creo que es más ahí a ver ahí está no no va a ser Messi sépanlo se me ocurrió recién la idea listo genial los brazos vamos a pintarlo también igual con este color ahí lo mismo fíjate que esta intersección el balde de pintura no la tomó ¿por qué? porque esta forma no permitía que la pintura entrara como si fuera como si fuera agua entra como agua y al ver esto no puede entrar así que tocó acá ahí está ahora sí pude si no lo tengo que borrar es lo mismo no importa lo voy a dejar así ahora listo y la cabeza ponele que pintemosla tipo de un color cremita así naranjita clarito por acá ahí está y las manos también acá y acá listo ah y el cuello ahí está bueno ahí ponele que es la base del dibujo genial vamos a hacerle algo más que sería por ejemplo un pelo voy a elegir la herramienta esta de curvas Bessier y hago un pelo cualquiera así 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 clic y arrastro fíjense que no está muy elaborado pero a ver ahí 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 arrastro ah y mira me acaba de pintar con el color anterior que tenía y esto es un gran error porque a la hora de pintar queda mezclado con la cara así que voy a volver para atrás voy a poner un amarillo medio ahí oscurito ahora sí y ahora vuelvo a pintar mejor porque no me gustó cómo me ha quedado igual tampoco me gusta cómo quedó este pero es a modo de ejemplo así que no me puedo quejar y ustedes tampoco ahí está mirá un pelo medio extraño había mucho viento ese día hay mucho viento mamá cerró la ventana no bueno listo ahora qué pasa si agarro el de pintar busco un colorcito más clarito ahí está y pinto pinto acá fíjate se pintó esto pinta por formas si quiero que entiendan eso pinta por formas entonces cuando la forma se corta ya no pinta más por eso pinto esa parte si pinto acá adentro bueno me pinta todo el resto de adentro ya acá empiezan como los problemas y esto para poder arreglarlo lo que yo debería hacer es bueno agarro el pincel y empiezo a pintar un poco ¿no? bueno es así agrando el tamaño tal vez sería más práctico igual esta no es la mejor forma de pintar ni la ideal ni lo que hay que hacer sino que estamos tratando de hacer una especie de ejemplo rápido ¿sí? ahí está ya está digamos que así bueno ponele 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 listo solamente es a modo de ver un poco las herramientas nada más listo digamos que está bien está bien pero quiero que sea la camiseta de Argentina bueno vamos a usar otra herramienta mira esta herramienta de selección agarro la herramienta de selección le pinto me quedó muy abajo agarro acá de vuelta la herramienta de selección trazo esta parte y digo bueno esta parte quiero que sea blanca genial agarro el balde agarro el color blanco y el programa lo que le digo es hey solamente trabaja en esta parte toco click acá y fíjate que se puso en blanco bien a ver acá herramienta de selección arrastro la selección existente fíjense que no tracé una nueva sino que con la misma herramienta de selección puedo mover la selección anterior ¿sí? fíjense si ustedes van con el mouse cerca del borde cambia el ícono y este ícono quiere decir que puedes arrastrar esta selección y está bueno porque se parece a la anterior así que la dejo por acá agarro el balde de pintura pinto me quedó media extraña pero no importa ojo con esto la selección la mueves con las herramientas de selección no con la herramienta de mover si son como cosas distintas pongo por acá intento pintar de vuelta te repito no va a quedar no va a quedar no va a quedar de lo mejor ni es lo ideal solamente vemos un poco las herramientas para entender cómo funciona tengo una selección hecha que hay que hacer siempre selección de seleccionar para terminar con la selección bueno es un dibujo un poco extraño pero bueno cuestión y al fin de cuentas ahí está un poco la idea vamos con una cosa más por ejemplo digamos que yo quiero que el pelo tenga un poco de reflejo o de color miren lo que voy a hacer vamos a pintar ahora vamos a decirle el programa bueno a ver voy a agarrar esta herramienta de selección otra vez y le digo esta zona que está acá así 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 lo voy a pintar de otro color así que resguardame esta zona y agarro ahora el pincel ahí está listo vamos a hacer una cosa agarro el primero vamos a hacer más fácil agarro el selector este de color este cuenta gotas y le digo mira quiero este color amarillo de base ahora en nuestro cuadrante nuestro triángulo mejor dicho de color nos toma el color fíjate yo hago clic acá el cuadrante cambia bueno el triángulo yo le digo cuadrante pero es un triángulo si si hago clic acá siempre busca el color de referencia que estoy tocando yo necesito el amarillo y a partir del amarillo yo le quiero hacer una especie de reflejo así que lo voy a llevar hacia el lado como más clarito ponerle que por ahí ahora si agarro el pincel lo voy a agrandar el pincel por ahí un 127 está bien la opacidad la transparencia la voy a bajar y voy a empezar a pintar no se ve mucho no vamos a darle más blanco ahí blanco ahí se empieza a ver y esto que estoy haciendo ahora es lo que vamos a hacer mucho en los dibujos vamos a ir pintando a poco hasta que se revele vamos a pintarlo con un naranjita para que se vea más todavía ahí está fíjate se va a empezar a dejar ver si yo lo estaba haciendo con un blanco que me parecía lo mejor y si no le subo la opacidad para que se vea más rápidamente aunque en los dibujos casi siempre se usa poca opacidad por una cuestión de de ir levantando de a poco el dibujo ponele que ahí listo me alejo y digo bueno ponele que es era el reflejo que quería darle listo voy a seleccionar deseleccionar y ahí saco la selección y puedo seguir trabajando no te preocupes porque queda así yo sé que queda así sé que tal vez no es lo ideal tenemos que configurar como queremos que quede y toda la historia pero lo importante es que puedas cambiar de herramienta en herramienta cambiar el color como que vayas encontrando tu forma de trabajo después vamos a ir viendo como como todo toma forma quedate tranqui panqui no pasa nada bueno hicimos una especie de dibujo que es lo que yo digo practiquen o sea no tengan miedo manchen la hoja tirá poné un color así con el balde este vas a ver que se te pinta todo como fíjate me pasó ahí recién digo che pero que está pasando si yo quiero que pintar no sé qué se me pintó bueno estas cosas pasan siempre pero hasta que no te pasen es como difícil tal vez darte cuenta de algunas cosas así que bueno es practicar si practiquen 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 jueguen jueguen y diviértanse ya tenemos nuestro dibujo acá lo voy a mover un poquitito del costadito ahí lo voy a dejar ahí ya está lo voy a dejar ahí y lo voy a bloquear con el candado para que no le pase nada ni yo le pueda hacer nada y el ojito que está acá lo puedo deshabilitar si como para que no moleste y mira lo que voy a hacer por el momento lo deshabilito si como para que no no moleste y quede por fuera y ahora voy a usar esta vectorial oh quedó vectorial no es vectorial ahí vectorial ahora sí con doble clic cambias el nombre acordate bueno ¿qué es esto de vectorial? acordate que tenés diferentes tipos de capas yo tengo una de dibujo común y una de vectorial bueno la vectorial en realidad es que puedes hacer dibujos vectoriales y está buenísimo porque después los puedes pintar mira si vos tenés una capa vectorial como tengo yo podés trabajar con estas herramientas que también son de pintura mira esto por ejemplo agarro este cuadrado acá y hago un cuadrado ¿si? voy a hacer un poco más chiquito esto un poco más chiquito esto y quiero que te concentres en la capa vectorial o sea pintar en la capa vectorial con un cuadrado de acá listo y ahora voy a agarrar la herramienta esta que está acá de nodos ¿si? fíjate cuando hago clic en este objeto me está mostrando un icono acá que ya puedo empezar como a convertir o trabajar con esto fíjate ya de hecho lo puedo transformar en una cosa media extraña ¿si? y es muy parecido al Inkscape que tenemos que hacer un pasito adicional entonces este objeto tenemos que trabajar tenemos que convertirlo a algo editable ¿cómo lo hacemos? en nuestro panel de opciones de la herramienta acá abajo hay un botón que dice convertir en ruta justamente es esto y si no lo encontrás o otra forma de hacerlo es clic derecho sobre este objeto clic derecho a ruta dice mira tocas acá a ruta o este convertir en ruta lo mismo y fíjate que el objeto ahora ya tiene como estas puntas estas puntas son nodos acordate nodos los nodos es donde se unen las dos líneas ¿si? línea 1 línea 2 y acá está el nodo entonces de este nodo puedes agarrarlo y modificarlo entonces puedes mirar que tiene bueno este programa puedes dibujar en vectores y después puedes pintarlo con pinceles con sombras con cosas entonces buenísimo si tenés un lápiz óptico lápiz digital guacom bambú como sea que tengas si es que tenés y si no podemos usar estas herramientas de un redibujando vectorialmente y después pintándolas con sombras con pinceles con cosas con miles de cosas que vamos a ver después pero esto está buenísimo como para hacer la base del dibujo y después darle forma así que esto de vectorial fíjense por ejemplo este cuadrado lo llevo a que se haga no sé cualquier cosa no sé algo así no sé la verdad que no sé no se me ocurre ahora que ponenle que ahí fíjense que acá abajo a la derecha tenemos estos íconos que son las herramientas similar al Inkscape también en las cuales podemos convertir este punto mira toco acá en una curva con su respectivo manejador para que la curva sea más grande o más chiquita o más cerrada o como quieras y fíjate que le podemos empezar a dar forma de lo que queremos así que a partir a partir de una forma vamos creando por ejemplo este que está acá este nodo lo convierto mira de acá en una recta entonces todo el tiempo fíjate que ya la pintura una vez que haces el trazado quedó así deberías borrarlo seleccionarlo borrarlo transformarlo en cambio lo vectorial como esto puedes editarlo constantemente y eso es genial mira lo que voy a hacer ahora voy a agarrar esta herramienta que es la curva o la pluma la famosa pluma como le digo yo voy a elegir otro color para que se vea más esto ahí y voy a hacer también cualquier cosa digamos que hago esto así no sé qué es pero bueno pinté eso esta pintura en realidad amigos amigas perro perra gata gato elefante elefanta nube todo el mundo yo sé que se van a estar volviendo locos y diciendo en serio es como el momento ajá exactamente te digo así porque es como un momento ajá imagínate esto o sea haces una pintura pero podés modificarle los nodos mirá que locura es esta mirá yo sé que se están volviendo locos lo sé sí entonces podemos hacer un dibujo con nodos y después ese dibujo con nodos lo convertimos a pintura y después lo pintamos con luces con sombra con volumen con pinceles con lo que se te recontra ocurra y lo que tiene de bueno esto es que se puede modificar constantemente acordate que los nodos funcionan de esa forma sí y otra vez mirá esta punta que está acá no quiero que sea una recta ahí está entre otras tantas funciones porque podemos este nodo por ejemplo ahí este está de más ¿qué hago? lo elimino lo eliminé genial y si no también doble clic agregamos un nodo o si no acá mirá ponle que este lo convierto en recta y esto es una recta pero si hago clic acá y arrastro lo convierto en curva sí entonces ya van viendo que podríamos o podrían empezar a dibujar tanto con pinceles comunes como con nodos y combinar las dos cosas o sea no es casualidad que tengamos capas de pintura y capas vectoriales ¿bien? así que eso está buenísimo y además a ver voy a agarrar acuérdense que esta flechita esta flechita es para trabajar con los elementos vectoriales ¿sí? fíjense yo puedo en la capa vectorial tengo el elemento este que está acá y el elemento este que está acá ¿sí? entonces con esta flechita lo que hago es muevo este elemento o muevo este elemento sin embargo si yo elijo esta que está acá de mover lo que hace es mover todo el contenido de la capa ¿sí? son como dos cosas distintas una cosa es mover el contenido de la capa otra cosa es mover los elementos que están adentro de esta capa es un poco ya sé yo ya les dije chicos la primera clase es como aburrida en volante larga densa de hecho perdón por el tiempo pero bueno también esto lo pueden hacer ustedes probando probando pero hay veces que van a decir ¿pero esto para qué era? bueno yo acá les muestro ¿sí? espero que hayan puesto pausa retrocedan vuelvan prueben nada así así le sacan este el jugo a esto ¿bien? y fíjense que cada elemento yo lo puedo editar como quiero por ejemplo esto esto tiene el borde como marrón ¿sí? fíjense que abajo en nuestro panel de opciones de la herramienta podemos trabajar con el trazado o con el relleno muy parecido a Inkscape ¿sí? entonces el trazado le voy a decir que quiero que tenga un color acá así negro ponele listo y el relleno le voy a decir que quiero que tenga un color de acá elijo rojo ponele ahí está clic y fíjate lo simple y fácil que es pintar de esta forma no te digo que es la única no te digo que es la mejor sino que es una herramienta que nos va a ayudar un montón porque de hecho mira yo podría agarrar esto y decir bueno lo borro o sea lo elijo lo borro con suprimir y digo bueno buenísimo en la capa vectorial voy a hacer una cosa mira voy a agarrar voy a hacer una cara ahí está una cara pero para esto cuando vos haces un objeto de estas formas comunes tenés que transformarlo acordate ahí está acá lo elijo acá lo elijo con esta herramienta hice el círculo tengo la herramienta de nodos y lo convierto acordate acordate a ruta siempre los objetos que utilices las formas convertila a ruta y ahora si digo bueno a ver esto quiero que sea una cara las caras son más alargadas acá ponele ponele listo genial ahora lo que quiero lo que quiero lo que quiero es un ojo si quiero hacer una especie de Spiderman este las curvas me van a servir mira me acerco me acerco me acerco hago un clic acá clic acá clic y arrastro para el ojo clic acá clic acá y cierro fíjate me quedó bastante grueso no sé si a ver elijo este objeto vamos a intentar hacer algún cambio acá el grosor vamos a intentar bajarlo a un 50 fíjense o sea fíjense que puedo modificar no solamente de acá arriba el tamaño inicial sino en nuestro panel de opciones de la herramienta tengo acá abajo la opción del grosor de esto que tengo recién entonces lo configuro y lo voy a dejar así lo puedo copiar y pegar o puedo trazar uno nuevo voy a trazar uno nuevo vamos a trazar otro ojito acá ahí ahí lo mismo me lo hizo con la configuración de acá arriba que tengo del tamaño de este pincel pero si yo cambio de la herramienta acá acá está la flechita hay veces que me la confundo la flecha de selección de formas esta le voy a decir que acá el grosor sea 50 como estaba el otro 50 ahí está como para que me quede igual bueno me quedó se ve un se ve un recuadro ahí porque imagínense que tengo el programa abierto estoy grabando entonces me consume como mucho mucho recurso la máquina y no actualiza lo que estoy haciendo entonces se ve como un recuadro ahí en el fondo pero después va a desaparecer así que no se preocupen por eso listo y a esto lo mismo si yo puedo agarrar de vuelta la herramienta esta y con esta herramienta esta flechita yo puedo cambiar las propiedades de este objeto porque al final de cuentas son objetos fíjate ahí se actualizó no se preocupen ahí se actualizó este ojito recuerden voy a hacer uno más a ver un círculo común acá ahí está bien ahí tengo el objeto con esta herramienta la agarro clic derecho a ruta y ya la puedo modificar la forma pero si quiero modificar el color y demás con la flecha de acá de selección acá si le digo el borde como quiero y el relleno como quiero el borde como quiero como yo dije 50 de borde el color del borde que sea verde bueno un amarillo tal vez más oscuro ahí ponele y el relleno que sea también lleno que color y tal vez un verde ahí ahí está si lo mismo bueno lo mismo acá para la cara si con el de selección acá la cara le puedo poner un color como es Spiderman es como es azul así azul así más o menos el ojo hago clic por fuera ahora si si no me deja clic acá en el ojo el relleno del ojo si no me equivoco es blanco ahí está el borde acá borde relleno borde relleno borde el borde es negro también si no digo mal ahí está y este que está acá lo mismo si así que bueno nada repito el relleno dijimos rojo ahí está bueno es así ustedes ya me entendieron creo ya ahora estoy jugando siempre me pasa lo mismo si bueno y lo mismo chicos esto yo podría agarrarlo modificarlo si y todo el tiempo transformarlo de hecho una vez que esto ya esté listo si yo puedo hacer una capita nueva y ya darle darle por ejemplo acá en esta capa nueva yo podría por ejemplo agrandar el pincel la opacidad menos ahora ahí con qué color con un color azul clarito ahí por ejemplo si apenas se está notando pero no importa ahora más clarito ahí un poco más de opacidad ahí si fíjense cómo voy combinando las cosas no es lo ideal no es lo mejor pero es para que vean que ustedes la combinación y los elementos y las herramientas que tenemos cómo nos va permitiendo combinar y trabajar si así que bueno a partir de acá les repito es un poco de experimentación y y eso y práctica si que conviven las herramientas fíjense de vuelta esto es una vectorial esto es una de dibujo depende con qué cuenten ustedes y qué tipo de dibujo que quieran hacer ahora estuvimos practicando o sea como jugando estuvimos realmente jugando si ya después vamos a traer un dibujo acá al programa y vamos a si darle forma con muchas capas con muchos pinceles con muchas herramientas pero van a ser estas que vimos ahora así que amigos nicotecnianos a divertirse es su momento ya saben que lo que tienen me lo pueden enviar a mí lo pueden colgar directamente si no en la página de facebook está buenísimo me encanta mostrárselo a todo el mundo y muéstrame su progreso como para que yo también sepa que van cómo van con los trabajos cualquier duda me preguntan y nada nos vemos en la próxima clase chau